Música Claro, libertad de expresión ¿Qué pasa con Pachacútic? Ay Dios mío, estos Pachacútic Estos Pachacútic Si queremos ver el poder del tigre Ya por ahí salió el señor Vargas diciendo Octubre regresa Y que se prepare Guillermo Porque si Octubre regresa, regresa el tigre El tigre El tigre de la Amazonía regresa Jaime Vargas Ese no es el tema Este es el señor Santi Que nos habla sobre Pachacútic Y Algo que Está medio rancio Pachacútic se va a reunir con el gobierno Y advierte Que postura de Conalle Sobre el congelamiento de combustibles Es un tema muy cerrado Uy, papalendo Con razón que el Guillermo dijo Espero negociar con Pachacútic El señor Leonidas Issa Tiene que ponerse pilas Porque parece que por ahí Por ahí Hay más Hay más que una invitación A un rico Cuyasado Parece que hay ahí Petitorios de No sé Unas miles y miles De agüita de cedrón Está medio raro eso Está bastante raro Pero yo les paso la nota Marlon Santi Coordinador de Pachacútic Anunció que mantendrá Reuniones con la ministra Alexandra Vela Y prepara ya Una rica almohada Y una cama Inflable No, mentira A ver Segundo Viene medio loco No, no No, no Que va a tener una Una fructífera reunión Con la señora Alexandra Vela Y también con el presidente De la república Guillermo Lazo Para entablar los temas Que preocupan al movimiento indígena Santi Dijo que ha apostado Por el diálogo Y por plantear soluciones Aseguró que no quieren ser parte Del entorpecimiento De la democracia Uy Papá lindo Ay, ay, ay Pachamama Eso me está oliendo Como a Que de pronto El señor Santi Ya le Ya esté jugando Por otro lado Ahora marca El sector Derecho Defendiendo La portería Del gobierno Dar salidas Al ejecutivo A la asamblea Y a los ecuatorianos Como gente civilizada Dando propuestas De cambio En el país Por eso optamos Por el diálogo Y creemos Que el diálogo Es un mecanismo De ir dando Una avanzada Y dando una respuesta A los ecuatorianos Que están agobiados Por la crisis económica Dice Santi El gobierno del encuentro Está dialogando Con muchos sectores Pero no está dando Las respuestas A las demandas Que los sectores Están presentando Admitió Santi Y recordó Que la Conalle Presentó seis puntos Pero desde el gobierno No ha habido Ninguna respuesta Así es Por eso es que Preocupa su postura Señor Santi Bastante Blandengue En cuanto a los precios De los combustibles Santi recalcó Que Pachacutic Propuso la focalización Es una postura Que hemos planteado Desde algún tiempo Al ejecutivo La Conalle Leonidas Issa Lo veo un poco Cerrado En tema de la postura Del combustible Tiene que En el asunto Del congelamiento Tiene que darse Un mecanismo De diálogos Pero que paso Señor Santi Parece que no hay Una comunicación Parece que Algo está impidiendo Que ustedes conversen Con el líder máximo De la Conalle Yo no quiero ser Cizañero Yo no quiero Yo no quiero Meter leña En ese fuego Pero Leonidas Cuidado Leonidas Traición Yo no estoy diciendo Nada Por si acaso Es la tos La gripe Toma Se van a vender Leonidas Leonidas Están transando Leonidas Nadie está diciendo Nada en este programa Nadie está Mencionando Cuidado Leonidas Cuidado Seriedad Por favor El país Necesita Respuestas serias Y se me está Hundiendo La silla Eso está bien Raro Bien raro Mis queridos amigos Por acá dice Ya rodó El maletincillo ¿Qué pasó? Pues señor El congelamiento Fue planteado Incluso con los precios Antes de la última subida Y el gobierno No hizo caso Y ahora Usted nos viene a decir Que la propuesta Impostura De la conalle Es exagerada O cerrada Eso me huele A traición Traición Llámamelo a Isa Llámamelo a Isa Llámamelo a Isa Rapidito Llámame Leonidas Tiene que saber Esta jugada Definitivamente Hace rato Nosotros que estamos Acá molestando Armando Bravo Actualizó su membresía Y ahora es productor Ejecutivo Vea usted Que chévere La gente No Que bonito Me faltó explicarles Por eso ahora Tenemos más Productores ejecutivos Que chévere Que gusto Que gusto Que valga la pena Las membresías Que valga la pena Disfrutar de productos Originales Que estamos haciendo Bueno Pila Leonidas Póngale Póngale full Al chactorcito Y barraja Un poco Estos manes Están esperando Que Leonidas Se caliente Y diga Ah hijo De su madre Caras Caras Curiquingue Caras Caras Curiquingue Hija De las Borondongo Le dio a Buchinongo Buchinongo Le dio a Benabé Benabé Le dio a Buchinanga Les hincha los pies Ay hijo de Santi Vos Hablando ahorita Que yo estoy cerrado ¿A dónde estoy cerrado? Si a mí me gusta andar Con mi vaquita Con mi tractorcito En campo abierto No seas bocón Cerrado vos Que ya estás ahí Que te dieron ¿Qué te dieron? Muestra la vaca Muestra la vaca Carajo Muestra la vaca Puta Este se vendió Por algunas No va a ser una vaca Flaca Tuco de vaca ¿Cuántas? ¿Habla cuántas? Ya, 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 ya No va a ser una vaca No va a ser una vaca No va a ser una vaca No va a ser una vaca